Hola chicos que tal soy Chotin, en esta animación vamos a ver cómo Vegeta logra transformarse en el llamado Ultra Ego En esta parte vemos cómo se ve tanto poder, el pelo morado ya que todos ya lo conocen Modo llamado Ultra Ego de Vegeta Logra ver mucho poder a su alrededor y no creen contra quienes se van a enfrentar, se va a enfrentar prácticamente contra Hulk y Superman El poder es tanto que Superman retrocede y Hulk también logra intimidarse pues ahora empieza la verdadera batalla Y vemos cómo la sonrisa de Vegeta lo dice todo Vegeta les advierte que se preparen porque a partir de ahora vendrá su destrucción Que prácticamente están sentenciados a morir Vegeta camina hacia ellos y con una mirada fija y penetrante Tanto que Hulk con un miedo en la cara Superman prácticamente esperando qué es lo que va a pasar Aquí abrimos un paréntesis y no vamos a negar que la animación y los efectos están bien hechos S libros léntases en el número de todas las actividades ¡Huás culpa! 있어 por arriba y ¡Ninümu! ¡Manu! ¡Lato! ¡Loto! pero esta le dice que prácticamente es imposible que les pueda ganar Paul prácticamente con cólera y con su ira hace algo que no debió hacer así es señores el famoso Hakai o bien conocido como la destrucción y con eso hace polvo el brazo de Hulk Superman decide huir pero créeme con lo que acaba de ver y no quisiera correrse la verdad Vegeta esa cara fija y esa mirada de Superman de miedo prácticamente hacen retroceder al super héroe de hierro pero no será demasiado fácil Vegeta con una super velocidad coge su capa así de fácil coge su capa señores y con una mano sujeta y le dice que prácticamente es imposible que alguien se pueda escapar de mí está de más que su sentencia para morir está ya realizada y con un jalón en la capa y una gran patada Vegeta prácticamente lo deja inconsciente a Superman y le rompe la capa y ahora viene una escena prácticamente que los fans de Superman no van a querer ver Vegeta va a ser algo que muchos de repente van a terminar diciendo que está muy sobrevalorado este personaje pero no señores es el super ego algo que no deberían enfrentarse que no debería ser Con esta imagen prácticamente nos quedamos Pues el héroe de hierro Ha sido derrotado Hulk mira con una mirada de miedo Impresionado por lo que acaba de pasar Vegeta ha derrotado a Superman Prácticamente destrozándole todo lo que es el pecho Ahora toca el turno de quien Nuestro estimado Hulk Hulk prácticamente Con miedo Decide huir Pero ya sabemos que huir de Vegeta es imposible Pues con un ataque conocido que todos ya sabemos El llamado Riquísimo ¡FURAE! ¡Eso es el Big Bang! Con eso Hulk es destruido y desapareciendo todo a su alrededor Inclusive Superman Es así como vemos el final de estos dos grandes personajes Enfrentándose al poder de Vegeta en modo EGO Grande Vegeta Espero te haya gustado este video Espero te dejes un me gusta Comenta Y nada Conmigo será hasta la próxima ¡Adiós, chao! ¡Adiós!